El post de la última fotografía publicada por la actriz Monica Speer junto a su hija durante sus vacaciones. Aquí es la que estamos viendo, es la última fotografía que se pudo ver. Recordemos que ellos estaban de vacaciones cuando fueron asaltados. Ella se resistió, se encerró en su automóvil. Eso provocó que los asaltantes la hirieran, le dieran un disparo y bueno, provocaran su muerte. Y también la muerte de su marido. Su hija está gravemente herida. Pero aquí estamos viendo la última fotografía que posteó Monica Speer.